... Tiene la palabra el diputado Marti Arena. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero destacar la importancia del tema que estamos tratando, de que dictemos una norma tendiente a salvaguardar la vida humana de la población deportiva argentina. Pero quiero hacer un reclamo en virtud de que soy autor de un proyecto de ley que proponía modificar la ley 27.202 de promoción del deporte y que justamente proponía en uno de sus artículos la obligatoriedad del acto físico que coincide con los dos proyectos que están en el orden del día. Esperaba, señor presidente, que desde la comisión de deporte en virtud de una buena y sana práctica legislativa me inviten a exponer sobre no solamente esta propuesta sino en el proyecto de ley, hay otras propuestas más que tienen que ver con la importancia de que en las instituciones y en los campos deportivos estén equipados de los desfibriladores y que haya personas, personal capacitado para atender emergencias que se puedan producir. No sé por qué, por cuál motivo, este proyecto no está en el orden del día y no he sido convocado en ningún momento para exponerlo en la comisión o en el plenario de las comisiones. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Infante. Sí, diputado. Para decirle que el proyecto de ley que proponía se tramita por expediente D-1696 y tuvo ingreso el 5 de abril del 2018. Gracias, señor diputado. Gracias, señor diputado.